Me levanté, yo me agrué y fui a buscar a esa mujer Y ahora te cuento todo, todo lo que yo pasé Tuve que coger un primer tren, cuando llegué a Santiago me levanté Y en ese mismo momento me enteré, que ya no estaba en Santiago Yo se mudó para vayamos, pero un hombre enamorado hace de todo en la vida Y yo me fui para vayamos, sin pensarlo continué Y allí fue que comenzó mi segunda travesía Me monté coche en camiones, en taxi hasta caballo Y cuando llegué a su casa, no te amarillo, es muy fría Me dijo, pa' ti no hay agua, ni cariño, ni comida, no Que clase papelazo, que sé que yo pasé Que clase pena pasé Caminé, caminé 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 Mal Esperanzó, desde que yo pasé Anduve y caminé, pero al final pa' qué Que se lo digan los mayores Si, si, sirve, sirve, sirve Y voy, 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 voy Y voy, 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 voy Y voy, 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 voy Y voy, 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 voy Y es que tú, tú eres venadica Y es que tú, tú eres venadica Siempre que yo no estoy, que yo no estoy pa' tu mala cara No, por eso me voy, me voy, para la gana Siempre que vuelvo a escapar Pero por eso me voy a parar Siempre que vuelvo a escapar Ahí Siempre que vuelvo a escapar Siempre que vuelvo a escapar Siempre 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 que vuelvo a escapar Mike Siempre que vuelvo a escapar Siempre te llevo a escampar Siempre te llevo a escampar Siempre te llevo a escampar Tú eres mala cantidad Tú eres mala cantidad Tú eres mala cantidad Y eso que hiciste no se hace Tú eres mala cantidad Oh, chaco, oh, chaco ¡Fuera mala cantidad! ¡Brrrrrr! ¡Salud! ¡Fuera mala cantidad! ¡Fuera mala cantidad! ¡Vamos! ¡Fuera mala cantidad! 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 Malísima, muere mala cantidad, malísima muere mala cantidad, malísima muere mala cantidad, malísima.